Aca, monte, allá. 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 Jorge Pérez, un maestro del pueblo. Maestro, Jorge, qué gusto de conocerte. De verdad, ahora estamos en Laime, acabamos de llegar hace unos minutos. Charanguista. Ah, charanguista. También es parte de nuestra música, parte de nuestra cultura, tradición musical, acá en Laime. El pueblo que vive. Me gustaría pedirle una cancioncita. Esa cancioncita que una vez hace veintitantos años cantamos. Muy jóvenes. ¿Cuántos años? Bajo en la sombra de un... Ay, adiós.